Mi nombre es Bayron Piedra Aviles, soy atleta olímpico. Desde el año 2015 que ingresé a ser parte de Team Herbalife, aumentó mi rendimiento deportivo, conseguí mis mejores posiciones a nivel olímpico. Sin duda la nutrición Herbalife me ha ayudado a recuperarme más pronto. Las cosas que uno sueña puedes llegar a hacerlo, pero con sacrificio, con valores, con disciplina. Los productos Herbalife ayudan al 100% a mi preparación. Sin duda alguna son un alma secreta, ¿no? ¡Gracias!